La obra que concurre el Premio Planeta 2024 con el título de Milagro, presentada bajo el pseudónimo de Utropio, corresponde a la novela titulada Fuego en la Garganta, cuya autora es Beatriz Serrano. Beatriz Serrano con la obra Fuego en la Garganta, finalista de este Premio Planeta 2024. En alguna parte tiene que estar. Allí, ahí está. Compañera periodista, autora de un podcast novelista. Enhorabuena. Enhorabuena, estamos, por favor, deseando escuchar unas primeras palabras. Bueno, estoy de los nervios. Me imagino que esto no es novedad, ¿no? O sea, cualquier persona que se suba aquí, voy a intentar ser muy breve. En primer lugar, porque soy periodista y tengo mucho respeto por la profesión. Imagino que estarán deseando saber quién es el ganador para mandar la crónica. Entonces, voy a intentar ser lo más breve posible. En primer lugar, muchísimas gracias al jurado por, bueno, nunca me hubiese imaginado llegar aquí. O sea, casi parece un fallo en Matrix. Entonces, muchísimas gracias por este honor que me deja sin palabras. Ya os lo diré con más calma, lo agradecida que estoy más adelante. Después me gustaría contar un poco de qué va este libro, ¿no? Hace bien poquito, una amiga mía me regaló una colección de ensayos titulada Error humano, del escritor estadounidense Chuck Palahniuk, que empezaba con la siguiente frase. Por si no os habéis dado cuenta, todos mis libros tratan de una persona solitaria que trata de conectar con los demás. Creo que esta es la frase que mejor resume de que trata fuego en la garganta. Este libro se ambienta en la década de los 90, en un rincón de Valencia, un barrio popular muy parecido al que yo crecí. Y es la historia de una niña que se llama Blanca, a quien su padre le anuncia una mañana de febrero que su madre se ha ido de vacaciones, pero lo cierto es que su madre les ha abandonado, no va a regresar nunca más. Entonces, gracias o más bien por culpa de esto, Blanca descubre que tiene la capacidad de obrar milagros. Aunque el primer milagro sea matar a una niña de la escuela que se reía de su situación familiar. Durante la novela vamos a ver crecer a Blanca que llega a la adolescencia, pasa de ser una niña perfecta porque tiene mucho miedo al abandono, a convertirse en una adolescente, bueno, un tanto conflictiva, ¿no? Se vuelve gótica. Eso es como lo que se ve desde fuera. Está obsesionada con los crímenes de Charles Manson, con la música de Joy Division y entra en internet para intentar encontrarse a sí misma. Y está su vía de escape con la que encuentra a un grupo de chicas como ella y así conoce a su familia escogida. Y como me temo que no puedo contar mucho más sin dar más spoilers, porque si no os voy a contar el libro entero, ya había dicho que iba a ser breve. Simplemente lo dejo aquí, que Blanca al final, como todos, yo creo que, por eso me gustó tanto esa frase, es una chica solitaria que trata de conectar con los demás, que para mí es otra forma de decir que es lo que intentamos todos, que trata de sobrevivir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.